Bienvenidos a este quinto recurso educativo, el segundo del segundo bimestre. Continuando con el análisis de autocorrelación, luego de haber visto lo que es las pruebas de Durbin-Watson, o el método gráfico para saber si existe autocorrelación, presentamos una nueva opción, otra opción, que ustedes la pueden elaborar manualmente a través de algún software, o a través del eViews, que es el software que generalmente se utiliza en econometría. Estos son los correlogramas, en el cual se trata de determinar si existe o no existe autocorrelación. Generalmente una recomendación es que cuando hagan un ejercicio y prueben si hay una autocorrelación, hagan más de una prueba para estar seguros. ¿Por qué? Si hablamos de Durbin-Watson y hay una zona de indecisión o de alguna otra prueba y no es claro, es mejor comprobarlo con una prueba adicional. En este caso el correlograma. Lo pueden obtener a través del eViews, a través de residual test, van a correlograma, al cuestadístico, a la parte del número de LAX, y con eso ustedes obtendrán el correlograma. Sí, para el eViews, como ya les he comentado, en algunas tutorías o como les comentarán sus tutores, dónde lo pueden conseguir y cómo se lo pueden manejar. Al observar el gráfico, ¿qué es lo que sucede? Hay algunas barras laterales y hay algunos límites. Si estas barras laterales exceden a esos límites, existe presencia de autocorrelación. Dos, al revisar las probabilidades del cuestad, si estos son menores a 0.05, se rechaza H0, es decir, existe autocorrelación. ¿Sí? Entonces, si lo vemos, este es un ejemplo del correlograma que se obtiene en el software de eViews. ¿Y cómo ven? Primero, preocupémonos de esta parte, de la parte gráfica. Número uno, si es que ustedes ven un comportamiento, sí, podría ser que van bajando, bajando, luego suben, suben, pues hay autocorrelación. Miren, en este caso, un comportamiento exacto casi no hay. Eso no nos permite analizar que haya autocorrelación. Dos, ustedes tienen acá unos límites, ¿sí? Que son estas líneas entrecortadas, ¿sí? Entre la autocorrelación y las correlaciones parciales. Si es que superan los límites, pues habría presencia de autocorrelación. Pues aquí vemos, miren, todos estos datos, estas barras, están por encima, por fuera, del límite aceptable. Por lo cual, podemos hablar de presencia de autocorrelación. Si vemos las parciales, bueno, aquí estaría casi en el límite. Acá ya está superando el límite, entonces habría autocorrelación. ¿Sí? Si nos olvidamos un poco de esta parte de acá y vemos nada más acá, a pesar de que solo sea una barra la que sale del límite, ya hay autocorrelación. Es el mismo caso en esta circunstancia, en esta parte. Si tenemos autocorrelación y ya alguno, si sale alguna de las barras y sale del límite, pues habría autocorrelación. ¿Sí? O hay evidencia, o hay esa incertidumbre de autocorrelación. Si vamos al resto de análisis, esto no lo vamos a ver por el momento, pero vamos a ver la probabilidad. Recuerden, si la probabilidad es menor a 0.5, hay autocorrelación. En este caso, todas las probabilidades son menores a 0.05, por lo tanto, habría autocorrelación. Pueden encontrarse con otros casos, con otro panorama, en donde la mayoría de probabilidades son mayores a 0.05 y solo algunas son menores a 0.05. Y acá es muy poco notable la incidencia o el límite, el sobrepaso a ese límite. En este caso, habría evidencia de autocorrelación y habría que ver qué otro tipo de prueba se puede realizar para poder concluir con este análisis o hacer un análisis concluyente. En retrospectiva, este es el correlograma de residuos, en donde se puede ver la autocorrelación, ya sea por la tendencia o porque sobrepasan los límites, en la parte gráfica, o ver la probabilidad. Si es que es menor a 0.5, pues habría este inconveniente de autocorrelación. A más de Durbin-Watson, metodográfico y los correlogramas, tenemos el contraste de Bruch y Goldfrey, o denominado VG, que lo pueden encontrar igual en la mayoría de softwares estadísticos. Para esto, se parte de realizar rezagos a los residuos hasta que no se detalle alguna justificación para no hacerlo. Se continuará de manera consecutiva hasta que el contraste de significación individual del último rezago se sitúe en la región de no rechazo de la hipótesis nula. En el eViews, se procede en la opción View, Residual Test, Serial Correlaciones, LM Test y UnLag. En los resultados de cada regresión con los rezagos, se compara con la probabilidad chi cuadrado. No confundir acá, por favor, chi cuadrado es lo mismo que x cuadrado o que chi cuadrado, y la misma distribución son diferentes nombres que se le da. Y si es que esto es menor al 0.05, se rechaza a h sub 0. De la misma manera, si revisamos la probabilidad de la variable rezagada, y si coincide, al igual que la anterior, en rechazar a h sub 0, se sigue rezagando hasta que de esta concordancia termine, o sea, hasta que ya no se pueda proceder. De ahí que se determina el grado de la autocorrelación en base al número de rezagos realizados. Corrigiendo la autocorrelación. Tenemos el método de Cochrane-Orkut, que se suele denominar el LCO. Este método de estimación interactiva basada en el número de rezagos dados en la prueba BG, es un método bastante utilizado y que igual se lo puede realizar con algunos softwares. Al aplicarlo, se obtiene estimadores lineales, incisgados y óptimos, bajo la especificación del modelo de mínimos cuadrados generalizados, o el método generalizado de momentos. Luego de haberlo aplicado, se vuelve a correr la prueba del correlograma para determinar si corrigió la autocorrelación o no la corrigió. Si no la corrigió, pues se debe ver qué otro tipo de prueba debemos realizar para hacer esta solución. Muchas gracias.